Los geniales del norte, genios, genios de corazón Efraín Castillo, una más para tu colección Soy feliz sin tu amor, porque yo ya te olvidé Soy feliz sin tu amor, porque yo ya te olvidé Y jamás yo volveré a creerte otra vez Y jamás yo volveré a creerte otra vez El error que cometí fue quererte solo a ti El error que cometí fue quererte solo a ti Me equivoqué, me equivoqué contigo Me equivoqué, me equivoqué contigo Me equivoqué Las penas que me dejaste con el tiempo se acabaron Las penas que me dejaste con el tiempo se acabaron Y mi humilde corazón, que encontró un nuevo amor Y mi humilde corazón, que encontró un nuevo amor Para la promotora más joven del Perú Finalito Godos y Dalila Córdoba Y su gente de tan fuerte Soy feliz sin tu amor, porque yo ya te olvidé Porque yo ya te olvidé Soy feliz sin tu amor, porque yo ya te olvidé Y jamás yo volveré a creerte otra vez Y jamás yo volveré a creerte otra vez El error que cometí fue quererte solo a ti El error que cometí fue quererte solo a ti Me equivoqué, me equivoqué contigo me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué contigo me equivoqué Las penas que me dejaste con el tiempo se acabaron Las penas que me dejaste con el tiempo se acabaron Y mi humilde corazón, que encontró un nuevo amor Y mi humilde corazón, que encontró un nuevo amor Gracias a Dios yo te olvidé Gracias a Dios soy muy feliz Sigue, sigue tu camino que yo pide por el mío Gracias a Dios yo te olvidé Gracias a Dios soy muy feliz Sigue, sigue tu camino que yo pide por el mío Gracias a Dios yo te olvidé Gracias a Dios soy muy feliz Sigue, sigue tu camino que yo pide por el mío Gracias a Dios yo te olvidé Gracias a Dios yo te olvidé Gracias a Dios soy muy feliz Sigue, sigue tu camino que yo pide por el mío Gracias a Dios yo te olvidé ¡Viva pianela! ¡Viva pianela!